Bueno, Gustavo, recién hablábamos con Chivino y imagino la bronca, ¿no? Muchísimo premio que se llevaron ellos. Sí, sí, mucha bronca porque hicimos, creo que fue un partido muy bueno, creamos muchas situaciones de gol. Pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, a veces te toca, a veces no. Bueno, nos tocó perder en un partido que teníamos que haber llevado unos tres puntos. Recién hablaba de la bronca al vestuario, o sea, la bronca obviamente por resultado, pero se quedan con lo que hicieron en el primer tiempo, imagino. Bueno, sí, sí, duele, duele esta derrota porque, como te decía, cuando mereces, y más sobre todo los tres puntos, porque la verdad es que nos pegaron un solo tiro y fue de afuera el área. No nos crearon situaciones de gol y con un equipo que está peleando arriba. Pero bueno, hay que seguir, yo creo que es el camino, tenemos que seguir con ese ritmo que le metimos hoy para el próximo partido, tratar de quedarnos con los tres puntos. Y aparte le robaron la pelota a uno de los mejores equipos que juegan en el fútbol argentino. Sí, sí, como te decía, la verdad es que ellos están peleando arriba y lo hicimos sentir incómodos. Hoy con un muy buen juego, movimos la pelota, yo creo, de lado a lado, creamos situaciones, metimos centro, ganamos en el área. Como te decía, no, nos crearon situaciones de gol, creo que estuvimos viendo la línea, pero bueno, es fútbol y la verdad es que nos vamos con mucho dolor. ¿Te desorientó un poquito el tema de los cambios? Porque fueron unos cambios raros, ¿no? Entró Marchi, al final, después Navas. No, la verdad es que no, no, estamos todos para entrar, estamos todos para jugar, el que entra y el que sale. Y a veces no, estando dentro de la cancha no me doy cuenta de los cambios porque estoy mirando, a veces no sé ni si entró, quién entró, quién salió, pero bueno, como te decía, estamos todos para jugar. Bien, ¿el gol lo pudiste ver? Porque es una jugada que queda la pelota bollando ahí, segunda jugada, suelta. No, 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 la verdad es que no la vi, yo llego con él al fondo y nada, me tira el centro para afuera, digamos, y el único que me acuerdo que giro y lo que venía Ojeda, lo único que vi, todavía no pude ver nada. Bien, me imagino que los delanteros ahora se quieren matar, porque faltó eso, empujarla nada más, tomar buenas decisiones en los últimos metros. Sí, sí, como te digo, en todas las líneas estuvo muy bien, pero bueno, ellos viven de esto, los delanteros, hoy la verdad es que no les tocó, pero bueno, nosotros tenemos que alimentarlos a ellos para que peguen a Segon, como hoy tuvieron cerca, pero ya va a entrar, yo creo que el próximo partido, seguimos con ese ritmo, nos vamos a quedar con los tres puntos. Gracias. A ustedes.